Bienvenidos a Compruébalo, la sección donde nos dedicamos a probar los productos más virales de internet El día de hoy le toca una aplicación que en teoría nos permite tener internet en cualquier parte del mundo La aplicación se llama Número de SIM y está disponible tanto para Android como para iOS Lo interesante es que según eso nos permiten comprar números de teléfonos de cualquier país para poder utilizarlo ya sea en el mismo país donde te encuentras o en su defecto que puedas tener datos móviles y hacer llamadas telefónicas desde cualquier otra región en donde tú te encuentres a través de una eSIM que te van a enviar a través de esta aplicación Suena súper interesante pero vamos a ver si realmente vale o no la pena Lo primero, en teoría podemos descargar la aplicación tanto en Android como en iOS así que vamos a buscarla aquí por ejemplo en Android, vamos a poner Número eSIM y en efecto aquí está la aplicación, es totalmente gratuita y tiene buena calificación tiene 4 estrellas lo cual ya desde aquí más o menos me da la idea de que si es una aplicación confiable vamos a abrirla y vamos a registrarnos con nuestros datos ahora dentro de las opciones más interesantes es donde dice Números de Teléfono donde aquí nos vamos a encontrar con todo el catálogo de teléfonos que tenemos de diferentes regiones pero hay algunos que dicen que tiene algún precio especial por ejemplo Estados Unidos, vamos a ver cuál es el precio que tiene un euro al mes, me parece un precio bastante económico porque no está caro vámonos por ejemplo acá redes sociales porque nos ofrece inclusive números de teléfono porque podamos tener durante todo un año para utilizarlo en aplicaciones de WhatsApp, de Facebook ya ven que normalmente nos piden algún número de verificación bueno aparentemente con esto lo vamos a poder hacer porque aquí vamos a poder recibir mensajes de texto también contamos con números de teléfono de diferentes países Reino Unido, Suiza, Colombia, Chile, el país que se te ocurra y los precios iban variando según las diferentes regiones nosotros vamos a hacer una pequeña prueba comprando un número de Estados Unidos que de hecho están bastante económicos, valen tan solo lo que es un euro entonces vamos a comprar uno de ellos, vaya simplemente le damos clic aquí seleccionamos entre todo el catálogo de números de teléfonos que tenemos vamos a seleccionarlo, le damos a que sí efectivamente le damos a que lo queremos, no sé, por todo un año le damos en comprar el año y lo que hace es que nos da diferentes opciones de pago nos permite pagarlo a través de la Google Play Store o a través de la App Store de en este caso los teléfonos de Apple o también con nuestras tarjetas de crédito que es algo interesante listo, ya hemos comprado lo que es nuestro número de teléfono que vamos a poder utilizar de Estados Unidos y vamos a hacer una pequeña prueba para ver si efectivamente funciona y si nos aparece este número de teléfono de Estados Unidos cuando le hablamos a un número nacional y vamos a ver si funciona, si no funciona o si nos genera algún problema entonces ya tenemos lo que es el número que nos ha otorgado la aplicación vamos a colocarlo en un teléfono nacional aquí en México y vamos a ver si funciona o no a ver, ya he escrito aquí el número de teléfono tengo aquí la aplicación y vamos a ver si funciona estoy hablándole, aquí me parece que es de Ohio en Estados Unidos y en efecto, aquí tenemos la llamada telefónica vamos a darle en contestar y sí, acá parece que ya contestamos y vamos a hacer la prueba de sonido y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal se escucha esta llamada hola, hola a ver, vamos a probar la calidad hola, hola hola, hola, ¿cómo estás? se escucha bastante bien, ¿no? se escucha muy bien se escucha muy bien en ese sentido parece ser que no hemos tenido problemas funciona bastante bien y sí, podemos hacer llamadas telefónicas ya sea con este número nuevo o inclusive nosotros podemos recibir llamadas telefónicas con el número que se nos ha otorgado y lo recibimos está funcionando a través de internet no necesitamos estar en Estados Unidos para poder hacer uso de este número lo cual es súper interesante porque directamente se enlaza a nuestro teléfono y podemos incluso tener un número de Turquía de algún otro país y vamos a recibirla en México con esta aplicación lo cual está súper, súper interesante ahora vámonos con la segunda función interesante que es la que en teoría nos permite tener datos móviles en cualquier parte del mundo vámonos a la función de datos móviles en donde en efecto aquí tenemos el gran catálogo de países que son más de 180 diferentes países pero la función interesante es donde dice regional en donde tenemos una opción donde dice world que es prácticamente todos los países del mundo por 90 días 20 gigabytes si el precio es de 102 euros y es algo elevado pero contemplando que vamos a tener internet en cualquier parte del mundo creo que no está nada mal ahora tenemos otras funciones más específicas por ejemplo Asia si queremos simplemente en Asia tener cierta internet bueno tenemos opciones de 1 gigabyte de 3 gigabytes de 5, de 10 y ese es el máximo por 30 días el precio más alto es de 32 y el más económico es de 5 euros así que variará según lo que nosotros vayamos a necesitar tenemos también otro que es el de Europa que también creo que es uno de los más interesantes y uno de los que más utilizaríamos porque en efecto incluye todos los países de Europa para que no nos andemos con complicaciones y aquí nosotros tenemos planes con 1 giga con 3 gigas o con 5 gigabytes y el máximo es de 10 euros no me parece tan caro porque lo podremos utilizar durante 30 días en caso de una emergencia creo que es bastante para que no tengamos inconvenientes entonces vamos a por ejemplo nosotros adquirir el más económico de 1 gigabyte por 7 días vamos a darle donde dice comprar aquí nos pide que confirmemos que nuestro teléfono sea compatible con las tarjetas SIM esto es muy importante aquí te aparece prácticamente todo el catálogo de teléfonos y dispositivos te recomiendo verificar que el tuyo se encuentre dentro de ella pero la gran mayoría de los teléfonos actuales ya lo permiten y no vamos a tener grandes complicaciones en este sentido entonces mi teléfono lo es compatible le voy a dar donde dice confirmar y tenemos dos opciones de pago con tarjeta o con Google Play en mi caso lo voy a hacer con Google Play para que veamos que funciona bien y yo también quiero tener cierta confianza y no dejar mis datos bancarios así que en este sentido también ustedes no se preocupen ya que la aplicación es segura pues le vamos a dar en comprar y efectivamente aquí nos da el cobro simplemente le damos a comprar con un toque y listo ¿qué es lo que nos arroja? bueno ahora lo que nos está arrojando es nuestro número de teléfono nuestra eSIM que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro dispositivo móvil ¿qué es lo que nosotros tenemos? miren aquí dentro de la aplicación nos aparece lo que es guía de instalación donde tenemos un gigabyte para Europa tenemos aquí donde podemos ver la cobertura que son todos los países en donde va a funcionar y también la guía de instalación aquí es donde nos vamos a encontrar con este QR al cual le vamos a poder tomar fotografía desde otro teléfono o les recomiendo que este QR o esta compra la hagan en otro dispositivo y no en el que van a ustedes ingresar el plan entonces bueno aquí nosotros por ejemplo ya lo tenemos y ahora vamos a ingresarlo en un dispositivo móvil compatible con las tarjetas eSIM para que lo podamos utilizar y ver si realmente lo escanea y se descargan los datos en este teléfono vamos a intentarlo con un iPhone 11 que es un teléfono que es compatible con la eSIM de hecho prácticamente todos los iPhone de Apple lo son así que si tienes un iPhone ni te preocupes también por ejemplo este Google Pixel 7 también lo es entonces vámonos a lo que son las configuraciones del teléfono luego nos vamos a donde dice red celular le damos en configurar red celular y aquí nos va a arrojar algunas opciones entre ellas utilizar un código QR vamos a darle aquí nos va a pedir que lo escaneemos entonces vamos a colocar lo que es el otro teléfono vamos a darle donde dice escanear ya lo ha detectado ya lo ha escaneado y quiero que ustedes vean como automáticamente va a empezar a bajar la información aquí dice activar eSIM hay una eSIM de Connect así es como se llama aparentemente la compañía lista para activarse en este iPhone entonces vamos a darle donde dice continuar y listo ya lo ha agarrado aquí algo importante a destacar es que tenemos que activar lo que es el roaming de datos entonces tenemos que dar en activar esta función siempre 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 tiene que estar funcionando para que funcione en todos los países de Europa en particular si compramos algún paquete entonces si automáticamente ya empieza a agarrar la señal de Connect que es la que se conecta a cualquier parte del mundo y pues si automáticamente ya por ejemplo aquí en México ha agarrado la señal de Movistar que de hecho también funciona muy bien allá en Europa probablemente es la empresa con la que se tenga el convenio pero en efecto ya ahorita ya tenemos lo que es un plan de celular funcionando en este teléfono funciona con prácticamente cualquier país y hay un montón de paquetes claro también lo puedes comprar y los puedes pagar desde la página web o desde la aplicación lo que sea más cómodo para ti y pues si aquí te aparecen las SIM locales te aparecen también las que son regionales para que tú no te preocupes y tú digas no pues yo sabes que quiero el resto del mundo quiero tener internet de todo el mundo porque no sé a qué países voy a viajar quiero bastantes gigabytes para no preocuparme y aquí agarras el paquete más grande con 20 gigabytes y por 90 días simplemente le das a comprar y aquí mismo te va a decir el desglose de todos los países en donde es compatible te va a decir con qué dispositivos obviamente los que tengan compatibilidad con la eSIM y listo aquí también puedes verificar lo que es la misma compatibilidad para que veas que tu teléfono funciona que es lo que te pide que escribas el número de tu dispositivo por ejemplo el mío es el Pixel 7 le doy en buscar y aquí está Pixel 7 y Pixel 7 Pro teléfonos funcionales vamos a poner otro ejemplo por ejemplo iPhone 14 vamos a poner iPhone 14 y aquí están todos el iPhone 14 iPhone 14 Pro Pro Max y 14 Plus todos funcionando sin problemas vámonos a buscar vamos a hacer otra cosa rápida por ejemplo el iPhone 11 también un teléfono un poquito más viejo pero quiero que vean que igualmente aparece el iPhone 11 iPhone 11 Pro y Pro Max en ese sentido creo que la gran mayoría de los teléfonos van a funcionar inclusive si tienes por ejemplo vámonos con Motorola otra marca que también tiene dispositivos compatibles con ESIM y en efecto nos encontramos con el Motorola Razzar que también es compatible este teléfono aquí no se ve bien la imagen pero pues es un teléfono que también es compatible y que podrás utilizar sin mayores problemas yo creo que si tienes planeado irte de viaje creo que es una opción muy interesante porque vas a poder tener datos móviles en cualquier parte del mundo y yo creo que el precio no está tan malo y de alguna forma tú ya te puedes ir con tu ESIM ya instalada en tu teléfono preactivada para que una vez que ya llegues a Europa automáticamente por ejemplo ya tengas datos móviles y no tengas que preocuparte por esto y no llegues en internet lo mismo también por ejemplo si tú requieres utilizar alguna verificación requieres que te envíen un mensaje de texto a un número telefónico pero que tenga que ser de otra región también tenemos esta opción y también los precios me parecen muy asequibles muy buenos para que nosotros podamos comprar números telefónicos en ese sentido creo que la aplicación cumple y si le damos el sello de recomendado porque si vale muchísimo la pena esta aplicación no es gratis si podemos acceder a una parte gratis con las monedas pero bueno en la mayoría de funciones creo que vale bastante la pena y los precios son muy justos pero bueno yo soy Riqui Montaño esto es NgoTV y nos vemos hasta la próxima NgoTV